150 25 73 95 95 96 86 57 copiado, copiado se fueron para abajo se fueron para abajo están allá están tratando de hacer la bicicleta ahora vamos a la derecha abrámonos a la derecha llévalo si cuidado cosas están más adelante tuyos vamos a hacer el siguiente árbol ya se bajó está ahí, está ahí, está ahí está ahí que jugó jajaja y 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 se quedaron seco se quedaron seco se quedaron seco te digo y 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